Yo creo que si no me creciera tanto el Premiere ¡Nova! Al menos esas... Al menos esas presets, tú, güey Emil, ¿con quién te tocó? Emil, te tocó con Akarin ¿Quién es Akarin? No voy a participar ¡Los novios! No voy a... ¡Viva los novios! ¡No, le tocó a los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Cosita! ¡Besos! 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 Oye, Fallo, ¿con quién te tocó? ¿Por qué no fue conmigo? ¡Oye, devuélvenme el follow! ¡Ay, Nova! ¡Vamos! ¡Bajemos a uno! ¡No, no, no! ¡Que démonos acá! ¡Que démonos acá, Nova! ¡No lo veo! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, papu! ¡Mira, toma, toma! ¡Toma esto! Yo me quedo con esto No tengo nada para darte No, tranquilo Mira, te puedo dar esto ¿Qué me has dado? Un hacha de... Increíble Yo le tengo el hacha acá ¡Eh! ¡Tengo cosas de diamante, Nova! ¿Las quieres? ¿O las tengo yo? Eh... Tengo pechera de diamante Y tengo espada de diamante ¿Te lo doy? Dame el peto, dame el peto La espada te la puedes quedar tú si quieres Tengo pantalones de diamante ¿Has visto? Es que no sé... Cuidao otras, eh, cuidao otras Toma, toma pechera ¿Quién es? Toma pechera ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Ahí, ahí te lo di ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! Vamos a riktar Ching Hac perd